Que no quieres lastimarme Que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminará todo Para que no sufra tu amor No hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase Que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte Quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo Y no poder parar No querías lastimarte No querías lastimarte Dices que me vaya ahora Que aún estoy en tiempo Porque puedo escapar Quiero hacer soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho De tomarte a fe Yo el querer no es salvar No puedes hacer más daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarte No querías lastimarte No querías lastimarte No querías lastimarte Que no es porque no me quieres Que merezco algo mejor Y prefieres irte antes De romperme el corazón Lo hubieras pensado Cuando me atrapaste En las cuatro paredes En las cuatro paredes De tu habitación Cuando bajaste mis defensas Y me hiciste frágil Con esa canción Antes de cerrar la puerta Y dejarme nerviosa Y sin respiración Antes de entrar en mis sueños Y cambiar mi rumbo Hasta tu dirección No querías lastimarte No querías lastimarte Dices que me vaya ahora Que aún estoy en tiempo Que puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho De tomarte a fe Yo queré resolver No puedes hacernos daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarte Ay, no querías lastimarte Ay, no querías lastimarte No querías lastimarte No querías lastimarte No querías lastimarte No queríaslarte No querías No querías No querías No querías ¡Gracias!